Vamos a pasar, si a usted le parece, a otro tema, un tema que es de enorme relevancia, un tema que tiene que ver con la vida misma, con el agua en nuestro país. Y hoy hemos invitado y le damos la bienvenida esta tarde noche a Pedro Moctezuma Barragán. Él es economista de la UNAM, pero es integrante también de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y él es coordinador del Programa de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y lo hemos invitado, le damos la bienvenida a Pedro Moctezuma Barragán, porque está en curso prácticamente para concluir una marcha, pues una caravana por el agua. Gracias, Pedro. ¿En qué consiste esta movilización? Bueno, es una caravana que tiene como fin activar una propuesta que llevamos ya construyendo desde hace 14 años. Es producto de un plan hídrico que fue basado en las mejores experiencias comunitarias, ciudadanas, universitarias, para resolver la grave crisis del agua en la parte suroriente de la Cuenca de México. Sabemos, por ejemplo, que en la Sierra de Santa Catarina y Zatapalapa hay 625 mil familias que históricamente no han tenido agua. Pero ha habido momentos en que han pasado 17 días sin agua. Y esto a unos cuantos metros, literalmente, de un cuerpo de agua, que es el lago Tláhuac Xico, que se ha formado desde 1985, cuando cambiaron los pozos del centro de la ciudad con el sismo, a Mísquic, Santa Catarina. En la Cuenca de México tiene una pendiente norte-sur y poniente-oriente, y esto hace que se forme el lago en una zona en donde además hay arcillas compactables. Pero esa pocas veces notada en el mundo, lo que ha generado un fenómeno natural. Y sin embargo, en el año 2000, 2010, 2011, y recientemente ha habido grandes inundaciones. Esta agua, en lugar de manejarse adecuadamente, se bombea contrapendiente, históricamente, hasta el Golfo de México. Y el proyecto del Plan Hídrico, que fue aprobado por el Consejo de Cuenca del Valle de México, plantea la habilitación de este lago para prevenir inundaciones, para dotar de agua, en una primera etapa, a 900 mil familias, en la zona de mayor necesidad, en donde esta pinza del macrocircuito metropolitano no llega. Este proyecto, además, está vinculado a la agroecología, al rescate de Mísquic, que está agonizando, y Xochimilco, y por lo tanto, a un cambio en el paradiente, se trata de traer agua de muy lejos, para luego arrojarla muy lejos, sin tratamiento, sin reuso, mezclando aguas de lluvia con aguas negras. Una cuestión verdaderamente del siglo XVIII, que afortunadamente estamos en condiciones de superar. Y para esto, en los años recientes ya se anunció este proyecto, estamos creando un ánimo comunitario y un ánimo en la población, para que sepamos de esta alternativa. La caravana llega el día de mañana al Centro Histórico, después de haber recorrido Tlaipan, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Valle de Chalco, e Iztaparapa. Y llega en actividades lúdicas, ha habido teatro, ha habido videos infantiles, ha habido conciertos, foros, intercambios académicos, de modo que de una manera muy rica, con 36 actividades en estos días, pues estamos poniendo luz sobre una solución. Esta solución se ha aturado por la falta de una ley que facilite. Justamente, Pedro Moctezuma Barragán iba para allá. Es decir, la caravana tiene también el propósito justo de cambiar la parte jurídicamente, hacer cambios jurídicos para efectivamente darle esa viabilidad de la que tú hablas. Exactamente. Desde el año 2012, cuando los recursos para este gran proyecto se desviaron por corrupción, vimos que el marco legal favorece la corrupción, favorece que el agua sea una mercancía, el servicio de transnacionales, que compran el agua a 60 pesos y la venden a 6 mil. Y, bueno, trabajamos desde la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, una iniciativa de ley que ya después se acuerpó con senadores, diputados, para tener ya un dictamen que reúne nueve años de experiencia, y en donde el propio relator de la ONU, Pedro Arrojo, considera que es único en el mundo, que México está ante la posibilidad de estar en la punta legislativa, así como estamos también ante la posibilidad de estar en la punta tecnológica en el problema del agua. Y estamos también manifestándonos a favor del reemplazo de la ley de aguas salinista, la de 92 que nos impusieron los gringos, por una ley general de aguas, que está ya consensada, aquí tenemos el proyecto de dictamen de la ley general de aguas, y que podría en pocas semanas, ahora en septiembre, ser aprobada si hubiera voluntad política. Y se aprecia voluntad política, se trata de una ley que está en manos, por ejemplo, del grupo parlamentario mayoritario en la Cámara de Diputados y en el Senado, me refiero a Morena y a sus aliados, que perfectamente pueden aprobar esta ley que sustituya a la salinista de 1992, entiendo, Pedro. Sí, exactamente. Lamentablemente, los grandes intereses, las mineras, fraqueras, cerveceras, refresqueras, han penetrado mucho el legislativo. Y en la 64 legislatura se tuvo que haber aprobado la ley, tanto así que la Suprema Corte de Justicia, el pasado 24 de enero, sentenció por omisión al Congreso de la Unión, porque están nueve años incumpliendo el transitorio del 8 de febrero de 2012, que dictaba que debería haber ley a los 360 días, o sea, en 2013. Uno dice, bueno, ¿por qué no se aprueba si está ya consensada? Nos pone en la punta. Ataca un problema que ya en Monterrey hizo crisis, y en batería va a seguir haciendo crisis en el país. Y nos damos cuenta que los grandes negocios transnacionales del agua han penetrado a la clase política. Y suceden cosas inexplicables, si no entiende uno ese maridaje. Y por lo tanto se requiere, pues, mucha presión, mucha participación y entusiasmo de abajo, y que el Ejecutivo juegue su papel, que los legisladores, que generalmente llegan a sus curules con la promesa de agua y seguridad. Sí, son los dos grandes temas. Pues que cumplan su papel. Y algo muy importante, la Constitución en 2012 tiene algo innovativo. Plantea que además de los tres niveles de gobierno, deben de garantizar el uso y acceso equitativo, o sea, para todos, y sustentable, para siempre, del agua, a través de la participación ciudadana como garantía. O sea, pone a la ciudadanía a la par de los tres niveles de gobierno. Y estamos planteando eso. Podemos ayudar, sabemos cómo ayudar a este cambio, a un nuevo tejido, que en donde no estemos atacando los problemas del agua, después del niño, pues, no ahogado, niño deshidratado, lamentablemente, sino estructuralmente y de una manera integral. El problema de la falta de agua en el Valle de México es claro. Pero también es claro ya el problema de la falta de agua en varias comarcas, zonas, no sé si denominadas regiones de la República Mexicana, que van a hacer crisis, como ya lo hizo, como ya ocurrió en el área metropolitana de Monterrey, como ha ocurrido en Hermosillo, como ha estado ocurriendo también en Mexicali. ¿Cuál es el mapa de la inminente colapso, se le puede denominar así, de la falta de agua en el país? Sí, desafortunadamente a principios de este siglo hablábamos de crisis del agua y ahorita sí estamos al borde del colapso y sobre todo en la franja norte, franja semidesértica, en donde este fenómeno cíclico del niño y la niña, el cambio climático, están generando sequías extremas que no se habían dado antes y eso nos obliga a ser muy responsables con el agua. Sin embargo, aquí hay también el factor humano. Un problema grave es que México en el 94 se puso de pechito para los intereses norteamericanos y con esta ley de aguas nacionales se provocó que vinieran a México empresas productoras de cerveza, productoras de legumbres que contienen alto contenido de agua, empresas refresqueras que están nutriendo el mercado norteamericano. Entonces, el fenómeno de la sequía que es más severo todavía en California y en Texas que aquí, lo estamos mitigando a costa de la sed y la enfermedad en nuestras comunidades. Tenemos empresas como Lala que tiene cientos de miles de vacas pastando en el semidesierto trayendo agua de los acuíferos, lo que ha provocado ya la arsenización del agua que afecta a 1.600.000 habitantes. Y es leche que sale a Estados Unidos, sale a América Latina, presumen que producen casi la mitad de la leche del país, pero la leche no la obtienen con alfalfa de lugares donde hay condiciones, Tabasco, la Huasteca, Potosina, etc. La obtienen del semidesierto a través de un estrés y luego hay decisiones muy graves en las cuales las grandes presas se orientan hacia la agroexportación y hacia la industria. En el caso de Monterrey, el primero de octubre se votó acabar con la reserva de consumo humano, vaciar la presa de Cerro Prieto para dársela a la agroexportación. Y el agua de consumo humano tampoco es una cantidad que pone en riesgo la producción, la economía, es con un 14% de reserva que hubiera en las presas se podría ya manejar la distribución de agua para las ciudades. Entonces tenemos una mala ley y tenemos autoridades insensibles y de espaldas a la realidad del país hasta que viene una crisis, el presidente está muy atento, mitiga, pone parches, toma medidas correctas, pero siempre parciales y siempre un poco, demasiado poco, demasiado tarde. Mientras tanto, bueno, hay una, esta movilización, esta caravana, eh, Pedro Moctezuma Barragán y vamos a mantenernos atentos a, a lo que ya no solamente es necesario, sino urgente, la aprobación esta nueva, de esta nueva ley de aguas que, pues debe garantizar que efectivamente tengan acceso todo, todos los, todas las habitantes de este país, de ese, de líquido y no solamente los privilegiados y particularmente estos grandes grupos empresariales que como en el caso de Lala han devastado kilómetros y kilómetros de, de zonas agrícolas y condenado también a miles de personas a vivir dependiendo o, eh, de esa empresa como es Lala, tan poderosa desde hace muchos años y que subordinaba efectivamente a políticos como en su momento a Vicente Fox, pero que parece que está volviéndolos a subordinar inclusive a los de Morena. Sí, así es. Y afortunadamente hay mucha energía comunitaria, hay nuevos sujetos en este tema, mucha iniciativa y tenemos nuestro encuentro nacional precisamente en La Laguna. Sí. Cada dos años nos reunimos en distintos lugares del país, este es el sexto encuentro bianual y ahí vamos a discutir cómo redimensionar el plan Agua Saludera para La Laguna, las propuestas que permitan a través de una mesa de diálogo superar esta crisis que ya se da ambiental y de salud en La Laguna y darle la vuelta a la situación con nuevas soluciones. Pedro Moctezuma Barragán, muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio sobre este tema fundamental que es el tema del agua en el Valle de México y en el país. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!